Bueno, empezamos. Vamos a ver hoy una introducción a los arreglos de antenas. Voy a invertir el orden usual de presentación, pues para facilitar un poco el avance de ustedes en el proyecto y pues para también aclarar algunos temas sobre antenas específicas que veremos luego, que se pueden explicar mejor luego de haber visto este material. Entonces, ustedes van a ver allá que las diapositivas, pues numéricamente hay una precedente a esta, que es la de radiación de fuentes puntuales, pero pues es la que vamos a ver ya en una clase sucesiva y no es indispensable para esta. Los arreglos de antenas, pues básicamente son una manera de mejorar el desempeño de antenas individuales. Nosotros veíamos en la clase pasada que parámetros como la ganancia de una antena eran proporcionales a la dimensión efectiva. Más grande una antena es, mayor ganancia tiene, es decir, mayor capacidad de enfocar la energía en una dirección específica o también mayor capacidad de discriminar entre energía incidente, pues a partir de la dirección de esa energía incidente. Aquí tenemos, pues básicamente por qué uno adopta este enfoque en vez del enfoque, ya vemos lo directo, de seguir aumentando las dimensiones de una antena individual. Nosotros hemos visto, vimos casos extremos del proceso de agrandamiento de una antena. Vimos para radioastronomía, por ejemplo, cómo se usa un reflector de 300 metros de diámetro para lograr una buena sensitividad de recepción, para poder recibir señales cada vez más débiles. Sin embargo, pues es claro que en algún momento se hace necesario tener aún mayor capacidad que es ofrecida por esa antena y pues esa antena básicamente alcanza el estado actual de la tecnología de fabricación en cuanto a tamaño. De manera que la pregunta es cómo lograr algo mejor. Entonces la respuesta nos la dan los arreglos de antenas. Aquí tenemos que, pues, si uno piensa en una antena efectiva, digamos de tamaño 100 veces al de una antena individual, uno puede, usando una técnica que vamos a ver luego ya un poco más en detalle, usando una especie de teorema del muestreo, pues básicamente decir que no requiere tener o medir el campo en toda la superficie que tenemos allí. Aquí tenemos un ejemplo sencillo de un arreglo de antenas. Es decir, yo puedo reconstruir en principio el campo o la señal que estamos tratando de terminar allí, de estudiar, simplemente a partir de muestras de esa señal. Y esas muestras las adquiero individualmente con antenas, elementos sencillos. Uno puede demostrar que, desde el punto de vista del desempeño, un arreglo de antenas construido, diseñado apropiadamente, pues se desempeña también como una antena de ese mismo tamaño. Y claramente ahí estamos reduciendo las complejidades estructurales, de potencia y demás, al, pues, hacer un diseño 100 veces, en este caso 100 antenas, que van a funcionar a un centésimo de la potencia. Respecto al caso en el que pensara yo en un único radiador, que, pues, cumpla esta función. Entonces, veamos aquí las ventajas de los arreglos de antenas respecto a lo que sería hacer una única antena grande. Lo primero es que son mucho más livianos, porque, pues, en realidad, una antena grande, no sólo en el caso de los reflectores se hace más grande, el reflector implica más material, sino que también implica un mayor esfuerzo en las estructuras de soporte. Las botellas también se vuelven más pesadas. Adicionalmente, me tengo que preocupar mucho sobre cómo está posicionada esa gran antena sobre el terreno. Probablemente tengo que garantizar una superficie muy plana. Mientras que, si nosotros repartimos el diseño en varios elementos que son razonablemente pequeños, pues, esos elementos pueden estar dispuestos sobre un terreno que no es necesariamente plano, simplemente localmente, que sea lo suficientemente plano para soportar uno de los elementos, pero, globalmente, el terreno puede ser muy ondulado, puede ser montañoso, etc. Es decir, lo podemos distribuir, básicamente, un arreglo en una zona arbitraria. Otra ventaja es que son apuntables electrónicamente o eléctricamente, que es precisamente el proyecto que ustedes tienen propuesto allí, y vamos a ver hoy por qué se logra esto. Eso significa que, sin ningún movimiento físico de la antena, ustedes logran dirigir la mayor radiación o el lóbulo principal en una dirección arbitraria. Dependiendo del tipo de control que empleen, pues, esto puede ser eléctrico, electrónico, puede ser control magnético, o sea, hay muchos modos de lograr ese apuntamiento, pero, pues, vamos a llamar en general al que buscamos eléctrico, es decir, lo controla a través de un voltaje aplicado allí, y un voltaje, pues, que no va a estar actuando sobre motores, que desplacen allí las antenas. El diseño, pues, es modular, porque, pues, es básicamente, vamos a ver que se replica el diseño. Usted diseña una antena y luego la fabrica diez veces, ¿no? Entonces, el problema de diseño que en sistemas especializados como estos, pues, lleva bastante tiempo, es mucho más sencillo para un sistema pequeño, y se puede luego replicar la fabricación. El manejo de potencia es mucho más sencillo. Como les mencionaba, pues, si ustedes quieren radiar un megavatio, pues, lo dividen entre cien antenas, cada una tiene diez mil vatios, y es mucho más sencillo manejar, pues, cien líneas de diez mil vatios cada una que una única de un megavatio, ¿no? O sea, que, pues, normalmente la complejidad no crece lineal ni cuadráticamente con el nivel de potencia, sino crece exponencialmente normalmente. Y, pues, aquí también es importante contar con medios de transmisión estándar, tipo líneas coaxiales y demás que se encuentran, es decir, que no haya necesidad de fabricar todo de cero. Tenemos también que son mucho más robustas a daños, porque, pues, al ser un sistema distribuido, como ustedes ven allí, pues, un daño en uno se puede compensar fácilmente a través de procesamiento atrás. de estos sensores. Bien, en una antena única, pues, básicamente hay un punto de error y allí puede haber problemas. Entonces, pues, va a ser mucho más susceptible de salidas de línea y demás, un sistema basado en una única antena. Bien, hay unos problemas, ¿no? No, no todo es bueno porque, pues, algo se debe poner difícil cuando uno está tratando con tantos elementos. Uno de los aspectos que es difícil aquí es la necesidad de desarrollar redes de distribución de energía o de alimentación que son complicadas. Cuando uno tiene N elementos, pues, tiene que preocuparse por cómo la señal llega a cada uno de ellos, por cómo, por ejemplo, se logra una coordinación adecuada entre esas señales que estamos emitiendo o cómo se combina en la que están recibiendo. Hay otro punto y es el acople entre elementos. Básicamente, vamos a ver que nosotros en el diseño planteado aquí, en el método de diseño planteado aquí, pues, despreciamos el efecto que puede tener sobre una antena la presencia de otra muy cercana. Y ese efecto normalmente es importante y se debería considerar. Entonces, pues, ya, digamos, los arreglos más especializados, y sobre todo arreglos densos en los que los elementos están muy cerca entre sí, pues uno debe usar técnicas ya más avanzadas de análisis para poder predecir cuál es el efecto de ese acoplamiento entre antenas. Y el último punto es que el desempeño en banda ancha es difícil porque vamos a ver que allí estamos dependiendo críticamente de la longitud de onda de operación. Entonces, en principio, un arreglo de banda ancha, un arreglo que opere sobre una banda amplia, pues requiere ya nuevamente técnicas adicionales a las que vamos a ver aquí. Bueno, aquí lo que tenemos en la figura es una visión artística, llamémosla porque es una imagen generada por computador, del arreglo, el Atacama Large Millimeter, Submillimeter Array, que se va a usar para hacer radioastronomía, y que es un arreglo que básicamente se puede reconfigurar. Esos elementos que están allí son reflectores muy grandes, individualmente se pueden apuntar, y adicionalmente, pues uno puede, a través de procesamiento, cambiar algunas características de funcionamiento. Y esos elementos se pueden desplazar sobre el suelo. Ese también es otro punto. Es decir, la idea es un arreglo que se pueda reconfigurar con mucha flexibilidad. Bueno, aquí vamos a ver un análisis de lo que sucede cuando tenemos un conjunto de antenas. Por facilidad, pues están solo ilustradas allí un número, son tres antenas. Tenemos una antena aquí, ubicada en la posición R1, otra antena en la posición R2, y otra antena en la posición R3. Entonces, vamos a hacer el análisis del campo generado por ese arreglo de tres elementos, usando las aproximaciones de campo lejano que hemos visto anteriormente. ¿Sí? ¿Sí? ¿No, no, no, no necesariamente? De hecho, es una de las ventajas, uno puede convencer por esos, digamos, desniveles, por ejemplo, a través de procesamiento. Sí, sí, sí. Por eso es este punto importante aquí, y es el acople entre elementos. Hay que considerarlo. Es decir que, básicamente, uno diseña una antena, pero tiene que tener en mente que en algún momento va a estar muy cerca de otra, y tiene que poder predecir ese comportamiento allí. Sí, o sea, ¿qué necesita con el clave de encendamiento energético del tránsito, versus la dirección de un nuevo mecánico? Pues, hombre, el mecánico es más costoso, primero. También es menos robusto, llamémoslo, porque usted sabe que una pieza móvil, pues, sufre más, es posible que sufra más daño. También usa más energía. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se usa? Porque, por ejemplo, para una antena reflector como esta, hay necesidad de hacer scanning mecánico. Es decir, la antena reflector tiene un lóbulo principal muy estrecho en la dirección normal, de manera que hay necesidad de apuntarla. ¿Sí? Entonces, en algunos casos es necesario hacerlo. Por ejemplo, en una diapositiva anterior veíamos otro tipo de arreglo, donde las antenas individuales no eran antenas como estas, sino eran antenas de muy baja directividad. Entonces, ahí no hay necesidad de hacer scanning mecánico. Vamos a verlo. Lo que pasa es que este sistema es particular, porque cada antena individualmente ya es grande. Es una antena grande. Es un reflector de metros de diámetro. ¿Sí? Luego, él tiene un as muy estrecho y hay necesidad de apuntarlo. Entonces, es inevitable. Entonces, digamos que el scanning eléctrico, o puramente eléctrico, es posible solo si cada una de las antenas, individualmente hablando, son de baja directividad. ¿Sí? Y vamos a ver aquí también por qué. A la área total cubierta. Y ese es un punto importante, ¿no? Digamos que nosotros tenemos aquí en este cuadrado dispersos una serie de antenas. Entonces, el área efectiva es, llamémosla la envolvente, ¿no? Y aquí, sin importar qué tan grandes son las antenas individuales. Es decir, pueden ser tan grandes como esos puntos, o de pronto un poco más grandes, si habláramos en términos de cuadrados pequeños. Pero el área total efectiva de la antena es básicamente la envolvente de todos esos puntos. Y ahí está la gran ventaja. Bien, entonces vamos a ver qué sucede cuando tenemos este arreglo de antenas. Es decir, cómo se ve su campo en el espacio. Lo que tenemos aquí es una expresión para el campo lejano. Entonces, vamos a considerar un tipo de radiador muy simple que es el que vamos a analizar en una presentación posterior y que es un elemento de corriente infinitesimal. Una corriente, en este caso con dirección Z. Entonces, vamos a ver en una presentación posterior que el campo debido a esa fuente tiene pues esta forma indicada aquí. Recordemos que, primero, el campo lejano de una antena dijimos que tenía dos partes. Una parte que era la onda esférica universal, que si ustedes la ven aparece aquí de nuevo, es esta. Y otra parte que llamamos el factor de forma de antena, que en este caso sería esta función senθ. Entonces, lo que nos dice esto es que básicamente un elemento de corriente infinitesimal tiene un patrón de radiación que es tiene esta forma, es una especie de toloide allí. Es decir, tiene máxima radiación en dirección normal a la corriente, pero es poco directivo. Es decir, este lóbulo principal, si ustedes lo ven, es bastante ancho. De hecho, podemos tal vez ver la forma ya en 3D, para no... Este sería el... Esta es la forma de ese patrón. Entonces, este es el patrón de radiación de una corriente, un elemento de corriente muy pequeño. Vamos a considerar por ahora que ese es el elemento fundamental. Es decir, nuestras antenas son elementos de corriente infinitesimales. Y eso para simplificar un poco el análisis allí. Entonces, así las cosas. Lo único que estamos haciendo aquí es aplicar el teorema superposición que nos dice que el campo total va a ser la suma de los campos producidos individualmente. Es por eso que ustedes ven aquí este peso. Este es un peso complejo que le estamos aplicando a cada una de las antenas. Es decir, no a todas las antenas las alimento con la misma amplitud y fase, sino que permito variación. Y ahí va a estar uno de mis parámetros de diseño. Y hay otro punto adicional y es que ustedes ven aquí subíndices en las variables ERI y en las variables TETA. Tanto en la variable como en el vector unitario. Y esto para indicar la posibilidad de que haya distancias diferentes. Por ejemplo, si mi punto de observación está aquí, entonces claro que la distancia a este elemento es diferente a la distancia a este elemento. Y por eso tenemos aquí subíndices diferentes. Las distancias son diferentes. Entonces, en general el ángulo TETA es diferente también. Ustedes ven aquí, si nosotros estamos en este punto, ustedes ven que en este caso el ángulo TETA es este. Mientras que si vemos este, el ángulo TETA es este. Entonces, son diferentes. Luego hay que tener en cuenta allí el valor. Igualmente para el vector TETA unitario. En este caso, por ejemplo, el vector TETA unitario apunta hacia acá. En este caso, para este, apunta en esta dirección. Entonces, ahí estamos teniendo en cuenta todas las posibles variaciones sin embargo, hay que decir que nos estamos ubicando en todo caso a una cierta distancia, a una distancia considerable de las antenas. Esta expresión, por ejemplo, no es válida si estamos muy cerca de estas antenas individuales. Ahora bien, nuestra aproximación se vuelve exacta si nosotros hacemos que el punto de observación esté muy lejos. Pregunta. Sí, digamos que este es el eje vertical global, ¿no? El Z. Entonces, Z, el ángulo TETA es siempre el ángulo entre el ángulo en el eje Z y la dirección de observación. ¿Sí? Y aumenta en esta dirección, TETA unitario, ¿no? ¿Sí? Pues, de hecho, inicialmente podría no ser así. Aquí están dibujadas todas verticales, pero fíjese que estoy dejando el TETA sub N digamos, independiente para cada elemento. Entonces, funcionaría incluso si este elemento está así. Lo que pasa es que en ese caso el ángulo TETA se mide respecto a este eje. ¿Sí? Entonces, en el caso general pueden estar orientadas de manera independiente todas. Lo que sucede es que pues, para este caso vamos a simplificar el análisis suponiendo que están coorientadas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí cuáles son nuestras aproximaciones. Vamos a suponer que la distancia del punto de observación al origen es mucho mayor que las distancias de todas estas antenas a un origen global que tenemos aquí. ¿Sí? En ese caso el punto de observación ya no está aquí como lo tenemos dibujado sino que está muy lejos fuera de la diapositiva y si ustedes ven lo primero que sucede a medida que ese punto se aleja es que todas las líneas de observación se hacen paralelas. ¿Sí? ¿En qué punto se entra en la diapositiva anterior en la diapositiva? se está alejando? Pues el origen de coordenadas es hasta cierto punto arbitrario. ¿Sí? Lo razonable es que esté de alguna manera en el centro geométrico de la antena. Lo que sucede allí es que hay escogencias óptimas. Por ejemplo uno va a ver no lo vamos a alcanzar a ver pero las antenas todas cuentan con un punto que se denomina el centro de fase que es llamémosle el centro de todas las esferas de equifase que uno ve aquí. Las ondas las vamos a ver simplemente como esferas que se expanden. Entonces hay un punto donde todas esas esferas convergen si uno hiciera la reversión en el tiempo llamémosle. Entonces ese punto se le domina al centro de fase y normalmente se le toma como origen de coordenadas. Pero en nuestro caso pues como estamos hablando de antenas relativamente pequeñas pues no nos va a preocupar mucho la distinción realmente. Bueno, aquí tenemos entonces aproximaciones ya que se pueden aplicar teniendo esta forma como por ejemplo las distancias se hacen muy grandes nosotros podemos hacer algunas aproximaciones por ejemplo para la amplitud fíjense que la amplitud aparece aquí la amplitud aparece como factor multiplicativo entonces claro que a medida que se alejan se aleja este punto entonces la longitud de todas estas de todos estos vectores tiende a ser el mismo el mismo en el sentido de que si yo divido la longitud de uno entre cualquiera de los otros eso tiende a uno ¿no es cierto? es cierto que siempre vamos a tener una diferencia digamos aquí un metro o dos metros que sea la diferencia pero cuando hacemos la división pues esa división tiende a uno entonces la primera aproximación es decir que este Rn que aparece en el denominador lo podemos aproximar como simplemente la distancia al origen global de coordenadas ¿sí? ahora tenemos otra aparición de Rn y es aquí arriba pero aquí arriba no se puede hacer esa aproximación porque si ustedes se dan cuenta lo que tenemos aquí arriba es la fase entonces cuando estamos hablando de fase resulta que esta diferencia sí se vuelve importante el desfase que sufre la señal al atravesar esta distancia por muy pequeña que sea comparada con la distancia global puede hacer que la señal emitida por esta antena llegue por ejemplo en contrafase respecto a la otra en el punto de observación y se cancelen entonces para este término Rn tenemos que usar una aproximación de orden 1 no de orden 0 como esta que es decir que R es constante y es por eso que usamos esta primera aproximación donde decimos que estas líneas son paralelas sabemos que no lo son o sea lo son solo en el límite cuando el punto está infinito pero decimos que la distancia total pues básicamente en este caso si lo vemos aquí si llamamos a este R2 por ejemplo y este lo llamamos R1 el total ¿cómo estarían relacionados esos dos? pues básicamente R1 es aproximadamente igual a R2 más esta distancia D que tenemos aquí ¿no es cierto? ¿estamos de acuerdo allí? es decir de aquí en adelante estos dos son iguales llamémoslo estos dos entonces la única diferencia es debido a este punto perdón a este segmento de recta aquí que tenemos denominado D perdón no R1 entonces este D es el que va a ocasionar el desfase lo que va a suceder es que el observador va a ver las señales emitidas por la antena 2 y la 1 llegar con diferentes fases y eso debido a esta distancia adicional entonces ustedes ven pues esta distancia se calcula precisamente a través de esta expresión nosotros tenemos allí que la distancia a una antena arbitraria tomemos esta por facilidad ¿sí? esta distancia R se puede calcular como la distancia al origen de coordenadas que sería toda esta esta sería R muy lejos menos esta distancia esta distancia que ustedes ven aquí que vamos a llamar D y si ustedes ven esa distancia pues se calcula simplemente como la proyección entre este vector de posición que sería el vector R1 y este vector de observación que llamamos R unitario la proyección de este vector sobre este me da exactamente la distancia D ¿si es claro? ¿eso? no es claro ¿sí? sí correcto a ver veamos aquí un momento la construcción en algo más detalle entonces aquí tenemos esta sería la posición vamos a vamos a ver la anotación como está aquí para evitar inconvenientes si de acuerdo estos deben ser primas vamos a vamos a ajustar esa anotación un momento porque entonces vamos a llamar a estos prima para no confundirlos con estos entonces digamos que nuestras antenas consideremos solo dos antenas digamos que esto es R1' es decir la posición de la antena 1 R2' la posición de la antena 2 y esto se mide respecto a un cierto origen de coordenadas y supongamos adicionalmente que nuestra dirección de observación es esta de manera que este es nuestro vector R unitario entonces lo que decimos cuando hacemos la aproximación de un punto de observación a una distancia muy grande es que básicamente las líneas que van de las antenas a ese punto son paralelas a cualquier línea que uno imagine allí en ese sistema entonces claro entiendo la confusión porque en este caso R1 R1' es la coordenada de la antena mientras que R1 es la distancia entre la antena y el punto de observación vamos a ponerla así o vector si queremos considerar pues ya la dirección y magnitud también y aquí tendríamos el vector R2 entonces lo que nos estamos preguntando en este momento es como podemos establecer una aproximación entre pues la distancia real que se calcula en modo pues relativamente complicado porque pues es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados y demás partiendo de expresiones muy sencillas entonces la aproximación que estamos haciendo es trazar una línea perpendicular a la dirección de propagación de manera que acá tengamos un triángulo rectángulo por ejemplo el módulo de este vector entonces sería R1' así no más y decimos que la diferencia entre esas dos distancias es esta entonces llamamos a esta D1 entonces por ejemplo ustedes estarán de acuerdo si yo les digo que R donde R es la longitud de todo este vector desde el origen escribámoslo acá R se puede escribir aproximadamente como R1 más D1 ¿no es cierto? ¿qué opinan de esa aproximación? ¿sí? entonces R que es la distancia del punto de observación al origen es decir hasta este punto se puede escribir como esa suma ¿por qué R está aproximado? ¿hmm? ¿ah? ¿por qué es aproximado? porque estas dos líneas no son paralelas ¿no? son paralelas solo si R tiende a infinito ¿sí? y si R tiende a infinito entonces ya no no tiene sentido por ejemplo decir que cuánto vale R ¿no? R minúscula pues tiende a infinito entonces lo que estamos haciendo es pensando todavía en un punto a una cierta distancia muy lejana pero finita para poder calcular esta diferencia entonces ¿qué sucede allí? pues que D1 ¿cómo lo calcula 1? pues se calcula básicamente como R1' junto R ¿no es cierto? es decir este es el vector R1' lo proyectamos sobre este que es lo mismo que decir módulo por coseno del ángulo y eso es lo que nos da D1 entonces lo importante es que si ustedes se dan cuenta la diferencia entre la señal de una antena que estuviera ubicada en el origen y una antena ubicada aquí en R1 va a ser debida al desfase adicional que sufre por atravesar esta porción aquí de la distancia de recorrido entonces ¿qué sucede? que ese factor debemos incluirlo allá en nuestro factor de fase que aparece en el exponente preguntas aquí R1' aquí se puede hacer pero entonces nos queda una raíz cuadrada allí que nuevamente si aproximamos nos da este resultado porque si uno podría usar ahí es un triángulo generante uno puede usar la regla de los cosenos por ejemplo bien entonces ahora si tiene sentido esta aproximación tendría yo es decir la distancia del punto de observación a la antena enésima se puede calcular como la distancia de ese punto de observación al origen menos este diferencial de distancia que acabamos de calcular que es precisamente la proyección de la posición de la antena enésima sobre la dirección de observación entonces aquí pues si vemos bastantes problemas de notación de acuerdo con lo que habíamos visto allí creo que esto se me volvieron mayúsculas bueno entonces en términos de lo que tenemos allá esto sería R' N vector listo bueno otro punto es que si las antenas están orientadas idénticamente entonces los vectores unitarias se vuelven todos iguales por ejemplo en este caso pues el teta unitario iría en esta dirección aquí también iría en esa dirección y aquí también iría en esa dirección entonces se vuelven iguales todos esos fíjense que eso es resultado de haber orientado las antenas de igual manera si nosotros orientamos las antenas de modo diferente pues se nos complica bastante la expresión aquí y no se usa normalmente de hecho no se usa normalmente cuando se hacen esas aproximaciones tenemos aquí la forma del campo lejano final donde uno ve que se separan dos factores un primer factor que está aquí indicado en azul que es únicamente el factor de la antena individual el que les dije que correspondía al elemento de corriente infinitesimal aquí tenemos nuevamente la onda esférica universal y este es un patrón de antena considerando que está en el origen es decir estamos suponiendo que está en el origen fíjense por qué porque esta distancia es media respecto al origen este erre pero este factor aparece multiplicado por esta sumatoria que depende básicamente de parámetros que definimos nosotros para el arreglo depende de las amplitudes y fases que le apliquemos a cada elemento y de las posiciones que definamos para cada elemento entonces depende de dónde ubicamos los puntos en este caso las corrientes puntuales y con qué fase y amplitud las alimentamos entonces por eso que obtenemos una forma separada y esto se denomina el principio de multiplicación de patrón donde uno obtiene que el patrón de radiación total de un arreglo de antenas es el producto de la antena del factor de antena individual y lo que se denomina el factor de arreglo entonces fíjense que aquí se vuelve el diseño modular simplemente uno diseña la antena para fijar la característica de polarización porque este vector nos dice en qué dirección va a ir el campo eléctrico y fijar a grosso modo cómo se va a comportar es decir en qué dirección va a tener una radiación razonablemente grande en qué direcciones va a tener un cero y demás pero fíjense que esta función no es para nada determinante aquí considerando que esta sí yo le puedo dar la forma completa esto es una serie que ustedes conocen no una suma perdón bueno no es una serie infinita pero es una sumatoria de términos que es básicamente una transformada discreta de Fourier para los que ya la han visto entonces nosotros podemos darle la forma a esto eligiendo las constantes y las posiciones entonces lo que vamos a ver es cómo darle la forma a estos términos para lograr algunos factores de arreglo útiles pregunta aquí en este arreglo dice usted bueno lo que pasa es que este arreglo es primero habrá que verificar si están todas apuntadas de igual manera ¿no? ¿sí? entonces supongamos que no y supongamos que están todas apuntando más o menos en esta dirección entonces fíjese que en ese caso la fase no es igual para todas ¿no? por ejemplo la señal de esta llega antes que la de todas las demás por ejemplo que la de esta entonces esta señal llega un poco después y por tanto llega con un desfase adicional respecto a esta o si uno lo ve en recepción pues igual esa es una buena pregunta es decir ¿cuándo eso funciona efectivamente como un arreglo? lo vamos a ver en un momento pero definitivamente sí es importante y básicamente está dado en términos de esta distancia entre elementos y la longitud de onda como uno esperaría entonces cuando esto básicamente cuando uno mide esta distancia en grados llamémoslo y si son poquitos grados pues no es un arreglo básicamente están llegando todas al tiempo allá pero vamos a verlo ya en términos más exactos aquí así que pues si ustedes ven esta función pues tiene una gran flexibilidad pregunta ¿esta exponencial? ¿esta? sí primero pues esto dijimos que se vuelve constante ¿no es cierto? entonces puede salir dice que lo que puede salir de la sumatoria es perdón a ver veamos borremos aquí bueno primero le pregunto ¿cuál de los dos no se ve? ¿este? ¿tal vez? ¿este? ok dice que aquí estamos diciendo que R es se escribe de esta manera ¿no es cierto? entonces cuando lo reemplazamos aquí arriba nos queda E a la menos J K y R N se escribe como R menos R N punto R unitario y este factor no depende de N entonces puede salir es el que aparece aquí ¿sí? entonces por eso fíjense que fue importante definir el origen porque ahora nuestra antena llamémosla elementales es una antena ubicada en el origen esto se comporta como si la antena hubiera estado en el origen lo que pasa es que pues tenemos este factor que modifica la respuesta global entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a concentrarnos en esta función vamos a olvidarnos de la forma del factor de antena que es lo que vamos a estudiar en en clases posteriores pero por ahora pues esta es una muy buena aproximación de una antena muy simple y es el patrón tipo seno algo que tiene una forma como de manzana llamémoslo ¿qué es cn? cn son los pesos que le estamos aplicando es decir aquí estamos permitiendo que aquí le aplicamos un generador con amplitud c ¿sí? llamémosla amplitud c y con una cierta fase también que es la jfn es decir a cada una de estas antenas le estamos aplicando un generador con amplitud y fase diferente y eso es para tener pues también aquí más libertad lo que pasa es que son demasiados grados de libertad por ejemplo si ustedes piensan ahora mismo pensemos en un arreglo de dos elementos entonces tenemos dos amplitudes dos fases y dos coordenadas en el espacio para cada uno de ellos entonces tenemos en total ¿cuántos elementos? seis, diez diez elementos para un arreglo o sea diez parámetros de diseño para un arreglo de dos elementos eso ya es demasiado ¿no? entonces vamos a simplificar para obtener pues algo que sea útil y que sea fácil de usar entonces aquí tenemos como ya el sumario de estos resultados tenemos la onda esférica universal para el campo lejano el patrón de antena que vamos simplemente a extraer aquí como el factor e minúscula vector esto es una negrilla o sea es un vector y aquí el factor de arreglo que es el que vamos a diseñar vamos a considerar de las muchas posibilidades el arreglo lineal de todos modos es bueno notar que hay arreglos de varios tipos existe el arreglo anular por ejemplo el arreglo plano el arreglo conforme donde conforme se refiere a que está dispuesto en una superficie arbitraria ya puesta allí por ejemplo la nariz de un avión por ejemplo una superficie montañosa esta especificación de lineal nos reduce por ejemplo el problema de definir las posiciones de los elementos esos elementos van a estar dispuestos sobre una línea eso significa que ya hemos reducido bastante el número de grados de libertad adicionalmente sobre la elección de estos factores aquí de alimentación pues uno tiene también muchas opciones vamos a ver uno de ellas si es la uniforme es decir todos los elementos van a tener la misma amplitud vamos a permitir eso sí cambio de fases pero vamos a hacer que sean uniformes en amplitud entonces vamos a ver luego como en algunos casos es deseable tener distribuciones de amplitud que de alguna manera se suavizan hacia los extremos y vamos a ver por qué y también hay que mencionar que dado que esto al final es una transformada de Fourier pues ustedes pueden usar las herramientas de diseño de filtros que ya conocen entonces pueden tener los ceviche butterworth o cualquier respuesta de estas la pueden sintetizar también en forma de patrón de antena si fuera el caso allí bien entonces hablemos del arreglo lineal uniforme una simplificación bastante grande porque disponemos todos los elementos sobre una recta hacemos que el espacio entre ellos sea uniforme lo llamamos D al espacio entre elementos y adicionalmente respecto a la alimentación entonces fijamos que no solo el módulo es constante fíjense que aquí el módulo es unitario sino que vamos a aplicar un desfasado progresivo entre un elemento y el siguiente y esa progresión se mantiene es decir decimos por ejemplo que si este está a 0 grados entonces a este le aplicamos 10 a este 20 y a este 30 grados de desfase y vamos a ver ahora que sucede en ese caso sencillo bien aquí están las ecuaciones fíjense que pues esta es la ecuación de las posiciones esta es la ecuación de la fase lo único es que han sido escritas para lograr que en el centro del arreglo esos dos ven 0 es decir que el elemento central si existiera esté en el origen de coordenadas global y lo mismo que la fase si existiera ese elemento central allí fuera 0 entonces solo por conveniencia algebraica allí bueno entonces aquí escribiríamos aquella sumatoria ya teniendo en cuenta esos valores particulares si ustedes se dan cuenta este n 0 delta es un factor que sale de la sumatoria no depende de n y aquí nos quedamos entonces con esos factores que denominamos si ustedes recuerdan aquí teníamos sumatoria c sub n por e a la j k rn punto r unitario es decir esto es la proyección de la posición de la antena sobre el vector de observación como vemos aquí bien ahora si ustedes recuerdan pues uno puede precisamente evaluar ese producto punto veámoslo aquí entonces estamos diciendo que la posición de nuestros elementos es n menos n 0 por d en dirección z ustedes recuerdan que r unitario se escribe como x sen theta cos phi y sen theta sen phi y z cos phi entonces cuando hacemos ese producto punto que es el que nos requiere allá la fórmula ustedes ven que pues básicamente nos quedamos con ah perdón cos theta no cos phi nos quedamos con n menos n 0 por d por cos theta si es decir este es el factor que iría allá en la exponencial y es por eso que aparece allá ese d cos theta que ustedes ven es decir este y pues nos aparece también el delta que es el desfase original el desfase y el incremento de desfase que tenemos allí bueno si el que perdón el el unitario pues es el estándar de coordenadas esféricas este es decir si está en el origen y está mirando en una cierta dirección esa dirección forma un ángulo teta con z este es z luego usted lo proyecta sobre el plano xy este es el ángulo phi x si entonces este vector n unitario se puede escribir a través de esas componentes aquí si por ejemplo cuánto nos da la proyección de este vector sobre el eje z fíjense que es simplemente cos theta ahora sobre el eje x tenemos que hacer primero sen theta para proyectarlo sobre el plano xy y luego cos phi para proyectarlo aquí y luego el otro sen theta sen phi entonces es un vector y depende de la dirección de observación simplemente dada la dirección de observación en términos de los ángulos theta y phi nos dice cuáles son los componentes x y z de esa dirección de observación bueno esta es una ¿si? delta delta es el ángulo arbitrario de desfase que nosotros estamos aplicando entre un elemento y el siguiente aquí decimos por ejemplo 10 grados como está ahí arriba tiene que estar en radianes pero es el desfase incremental que nosotros lo estamos dejando así indeterminado fíjense que estamos dejando indeterminados dos parámetros uno es d no le damos un valor específico y tampoco le damos un valor a delta ese es el desfase podría ser cero por ejemplo entonces todos están en la misma fase si estos están metros y estos están radianes si porque fíjense que esto es un el argumento imaginario allí entonces están radianes de la longitud de onda sí efectivamente entonces aquí vamos a ver esta es ustedes la ven es una sumatoria relativamente sencilla de la forma a a la n donde a es este término que está aquí entonces la sumatoria de a a la n se puede hacer fácil ¿no? ustedes recuerdan que es uno menos a la n más uno sobre uno menos a entonces bueno después de hacer eso y simplificar un poco y extraer el módulo es una suma geométrica ¿no? entonces obtenemos esta forma para el factor de arreglo ¿sí? entonces un poco de álgebra allí pero nada complicado no lo vamos a hacer esta función si ustedes lo ven es una función que depende de el parámetro que llamamos si que se escribe como k d cos theta más delta es decir es un parámetro que se mide en radianes también es un ángulo ¿sí? pero es un ángulo que se calcula a partir de la distancia entre los elementos el desfase progresivo que le estoy aplicando y la dirección de observación depende de todos esos parámetros es decir que sigue dependiendo de mi diseño y de hacia donde estoy mirando la radiación de este arreglo ¿sí? entonces lo que vamos a hacer es pues estudiar esta función visto que parece que toda la información se condensa en ese parámetro psi entonces vamos a dejar por un momento de lado pues esta dependencia y vamos a graficar esta función en términos de la variable psi para ver cómo aparece esa f es toda la sumatoria correcto hay una diferencia respecto a la si me pasó toca parar aquí pues con el computador por favor vamos a ver es lo que pasa es Gracias.